Hola, espero que estén bien. Hoy es domingo 11 de diciembre. Hoy es el día, les dije. Hoy es un buen día, hoy voy a pasarla en familia esta tarde. Vamos para el concierto de atención, atención con mi sobrino, así que estoy pompia, aunque no me encanta atención, atención, pero a mi sobrino sí le gusta un montón y quiero ver su cara cuando lo vea ahí en persona y eso, así que ya. Estoy un poquito en contra del reloj, estoy de camino para el mall porque quería ponerme una camisa blanca y me di cuenta que no tengo camisa blanca, así que estoy de camino al mall, a ver si la consigo súper rápido. Y de vez, a ver si consigo las Converse color verde para mi sobrino, porque ya le conseguimos la corbata, así que lo que le falta es las Converse, a ver si las conseguimos. Y si las consigo del tamaño de él, porque esa es otra, él es tan bebé que no se consigue en ese tamaño, así pequeñito. Converse color verde para mi sobrino, así que lo que le gusta es la corbata, así que lo que le gusta es la corbata, así que lo que le gusta es la corbata. Converseる pago que me ayuda a mi sobrino y g production de la boda, así que lo que le gusta. La familia se está durmiendo니 lentamente desigualmente en seiner– Sí marcha nada en el aire para mi sobrino, así que me gusta tener que ver hacer unaиса viva toda la corbata, así que iniciar fecha de las gu tanimo de alimenticia al mundo. ¡Imaguna se está llenando! Mami, ¿qué estás haciendo? No, 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 no... No te ves. ¡Ya! Ahora... 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 No sé el fónico, yo lo voy a poner rápido. No sé... ¡Hola! Ya llegamos al Choliceo y mami ya está llorando desde ya. El show no ha empezado, ya no ha visto a Sebastián brincando ni nada y ella está llorando. Son mentiras. Sí, claro, mírale acá, ¿no? ¡Mirale! ¡Yeah! ¡Mirale! 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 ¡Uy! Buenas tardes, Puerto Rico. ¿Cómo están ustedes? ¡Escucha! Nosotros somos, atención, atención, ¡estamos en el Choliceo! ¡Más rápido! ¡Atención, atención, nosotras en el Choliceo! ¿Con la panza? ¡Fantamos! Dale. ¿Por qué? ¡Para que mi venta está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!